¿Te ve? Dale, dale, jajajajaja Vale, por el caballo Viene bien la del tiempo aquí Te hay que pegar que se quita No le puedo juntar, se mueve mucho mariponcito Me han perdido vida Sacamos ahora que lo cubren Hay que conseguir almas y tirarle el super tiro No, no mates porque le llenas la vida ¿Si? A ver Si se absorbe la arma Ah, y si lo matas con el rayo Me quedé sin balas, me gustan las cosas acá Bueno No Hijo de puta, ni dibujo le hicieron, pobre bicho Le pusieron el del tercer G No, el del segundo ¿A quién? A la muerte, mirá Fíjate el dibujo, es Alastor, el de la torre Ah Hay un tío Ahí está, ahí está, ahí está No lo tiene, dale, mandreca Ahí está, ahí está, no lo tiene más, dale, mandreca No, yo estoy disparando pero no se pierde bien No, igual se hizo... No mate el bicho, ¿por qué? Yo los mate pero les consumo el arma Está re loco Listo, adentro Y ahora vemos como muere Con todos los efectos que se podían comprar Juni, seguro Es más, veo que estás corriendo al aire Y perdimos el arma Abre el líquido El líquido El líquido ¡Suscríbete!